Mientras que uno ancla Otro sin medir Cambió la forma adecuada Y se fue Siempre hay un costo y un pago Por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado Lo sé Abro el costurero Busco y salgo A dejo ser Y que si quiero voy Decime lo mejor Y lo peor Dejar Que yo me entero Y lo que quiero Es que pise Sin el suelo Y busco Busco Consciente de mi inconsciencia Me creo sin fin Y subo mucho más alto Y ayer Llego al extremo Lo paso Y empiezo a sentir Que con los ojos cerrados Se ve Abro el costurero Busco y salgo A dejo ser Y que si quiero voy Decime lo mejor Y lo peor Dejar Que yo me entero Y lo que quiero Es que pise sin el suelo Y busco Y busco 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 Y lo que quiero Es que pise sin el suelo Y lo que quiero Es que pise sin el suelo Y lo que quiero Es que pise sin el suelo Y lo que quiero Es que pise sin el suelo Gracias.